Vamos ahora con la modalidad en comparsa. Ahí tienen sobre el escenario del gran teatro Falla en estas semisinales del carnaval de Cádiz de 1992 a una comparsa que responde al nombre de Felicidades. Felicidades a todos, no prometo. Felicidades a todos aquellos andaluces que quieren vivir y repartirse las alegrías del carnaval. El autor de la letra de esta comparsa de Cádiz Felicidades se llama Ezequiel Arauz Salmerón y el de la música Pedro Grajera Moreno. Vamos a escuchar uno de los pasodobles de esta gaditana comparsa. En la provincia de Caio, por los ríos un ramo me tiró con un embrujo y un duende que le tiene el cero, el cielo y el mar. Un ramillete de narcos, con los pueblos blancos, entre solitarios. Y salucar con su manzanilla y salucar con su manzanilla y salucar con su manzanilla. La flor de los ríos un ramo me tiró con su manzanilla y salucar con su manzanilla. Y salucar con su manzanilla y salucar con su manzanilla y salucar con su manzanilla. Pero de más bellas ya no hay, como son los pueblos de Cádiz. Un piropo a la provincia gaditana, esta comparsa que se llama Felicidades. Y que naturalmente como Felicidades, pues ellos forman parte dentro de su agrupación de ese cesto cargado de nardos, de rosas, de claveles. Y que en cantidad de hogares andaluzes, piden especialmente para la mujer, para que en un momento determinado pueda recibir esta felicitación, que en este caso será una felicitación absoluta, totalmente carnavalesca. Felicidades, comparsa de Cádiz, interpretación del segundo paso doble. Felicidades, comparsa de Cádiz. En su cariza morena se juega la pena de tanto llorar, porque sola está en su colegio y los niños con ella los quieren jugar. ¿Cómo es posible que viva Que le haga baño a una niña A una criatura y lo siente Que con seis años la siente Como toda la vacina Porque mi vida es la mía Es el demonio de vida Ponte, tu no me llores y mi sabía Ponte, que da tu ojo con ilusión Ponte, que muestra mi pueblo Como se supera el odio y el miedo Ponte, que entiende a los niños Lo que es indistinta, la palabra amor Pues ya solo de pensarlo Yo me como de mis carnes Y al hijo de libertad Lo tratarás con rengo La vida va a dar Que una friquilla tan revolucionada Que el sufriendo está con pena Y la interpata no Que el sufriendo está con pena El sufriendo está con pena La vida va a dar La vida va a dar Y la vida va a dar La vida va a dar Y la vida va a dar